Tras visitar Camboya, donde Irene, la hija pequeña de Iñaki y Cristina, hace un voluntariado, la pareja disfrutó de un fin de semana en la capital británica. Las maletas de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia no descansan. En los últimos meses han estado esquiando en Baqueira Beret, pasaron Semana Santa en Marrakech, han visitado recientemente Camboya. Donde Irene, la hija pequeña del exjugador de balonmano y la infanta Cristina, hace un voluntariado, y ahora han disfrutado de una escapada romántica, a solas, en Londres. La pareja llegó al aeropuerto de Gatwick, y desde allí cogieron un tren que conecta el aeropuerto con la concurrida Victoria Station. Cargados con sus maletas de mano, se dirigieron a un hotel cuyas habitaciones cuestan unos 195 euros la noche. Alquilaron unas bicis y recorrieron los puntos más turísticos de la ciudad, incluso pararon a las puertas de Buckingham Palace. Urdangarin quiere exprimir al máximo su nueva vida junto a Ainhoa tras dos grandes puntos de inflexión en su vida. El primero fue la firma de su divorcio de Cristina en enero, con el que pusieron punto y final a más de dos décadas de matrimonio, y a una larga separación que empezó cuando fue captado de la mano de Ainhoa en enero de 2022. Según el acuerdo, el padre de Juan Pablo, Miguel e Irene quedaba eximido de pagar una pensión a sus hijos. Para él era muy importante finalizar la unión con Cristina porque de esa forma podía dar a Ainhoa su lugar como su actual pareja. Todas las imágenes de la escapada romántica de Iñaki Urdangarin, y Ainhoa Armentia en exclusiva solo en el último número de la revista Lecturas. Este miércoles ven la luz las fotografías de la pareja, los lugares que visitaron y las muestras de afecto entre el ex marido de la infanta Cristina y su actual novia. Ya a la venta en tu kiosco y en Amazon.